Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy en Rainbow Six Edge Nunca un Maverick había sido tan bueno para los defensores En serio, madre mía la cagada que hizo aquí en este caso El Maverick nada más empezar prácticamente Y en fin, no se dejó de repetir durante toda la partida Porque vaya de ahorita con los ajoritos que habría el chaval Es en plan, copenelo, el Maverick es para que tú abras un agrojerito y mires tú, ¿vale? No para que se abras al enemigo y miren ellos y te maten a ti Vale chaval, por cierto, no sé qué pasa hoy que me he levantado Y tengo un flequillo, parezco que tin, tin Pero bueno mi gente, hoy estoy con este pedazo de videito Un placer, vamos al siguiente vídeo Como siempre, mañana con más Y mejor, adiós Dale fuerte, venga, a tope A tope, ahí está ahí Ahí está, venga ¿Son macros? Ah no, pensaba que eran macros, ¿eh? Literalmente estaba haciendo los mismos movimientos que una persona con macros Estaba flipando, ¿eh? De hecho, ¿te acuerdas en la partida esa, Pablo? Que nos metimos en una partida, en la vida del cobre, creo que era Y uno de ellos estaba con macros, que empezaba siempre a hacer los mismos movimientos Pues pensaba que era eso, literal, ¿eh? Ventaja de usar ¿Pero que era otra cosa o no? Sí, tal cual No, para de rankear, para que no te echaran y ya está, de rankear ¿Qué ha pasado, Pablo? Que tenía granas de impacto con Valkyria Ah, y en el C4, ¿no? Claro, tío, iba a tirar un C4 ¿Cómo ha muerto? No, tirando el C4 Me da cuenta que tenía granas de impacto Y ya está jodido Eso se llama disparar a lo que se mueve Sí, tampoco me lo creí, la verdad Ay, va, qué buena Nice, interracciones Se ha tirado, tío Lo ha hecho bien el pep, ¿eh? Si aquel se va a poner lejos, ¿sabes? Madre mía, un poco más ese panel en el... En las gradas, tú ¿Cómo ha muerto? Que no he salido, chivatos, no digan nada ¿No ha muerto otro? Está detrás de mí el mío, ¿verdad? Bueno, en verdad, me he muerto Aquí me habría que dar gusto, tío ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Está en posición? Madre mía, vaya pedazo de agujerito Me ha abierto el Maverick, ¿eh? Está ahí, Mavericks Tío, lo ha abierto perfecto, ¿eh? Qué locura, tú Maravilloso, ojalá se pudiera hacer Eres en defensa, tú Sería... Bueno, sería demasiado roto y cerdo Dice que te tocó en el otro equipo Y los de mi equipo me mataban Una y otra vez No he vuelto a jugar ese modo Pues tampoco tienes por qué En plan, tío Que hay gente asquerosa y tal Sí, pero tampoco puedes hacer Haces lo que ellos quieren Que debes de jugar, ¿sabes? En plan ¿Qué dice? No sé qué ha dicho, la verdad No sé qué hay miedo a la pantalla Vale, vamos a abrir justo aquí, yo creo Eso, ¿eh? ¿Visteis ayer? Lo he visto por un... Por un tuit del bikini, tú Que ayer el XQC Estuve jugando al X6, tú Ah, el XQC, el... Sí, el XQC, sí El pavo, ese lo ve mucha gente, tío Me estaba comentando antes mi mano Que lo veía mucho más Que jugaba al Overwatch Sí Digamos que no juega tanta gente Como podría jugar Sí Sí, sí Pero que... Que estaba jugando al Overwatch Y lo veía en 20k Ahora juega a Rastro O juega a cualquier juego Y lo ve más de 60, 70k Sí, sí De hecho El XQC, hasta donde yo sé Es el Rubio... Es el Rubio, vaya Es el Rubio Shigiri De hecho A Rubio muchas veces Dicen que es una copia de él Sí No, tal cual No sé por qué, ¿eh? Pero lo que dice Eso sí Estuve viendo yo una canción Que le hicieron hace poco, tío Muy chula, tío Una canción de como... No me acuerdo cómo era ¿Quién es el mutuo? ¿Eres tú? Voy contigo, ¿eh? Sí O sea, pasa que... Ojito que está eso abierto, ¿eh? Le hago yo el baitío Para que me miren a mí, ¿vale? Vuelvo a disparar otra vez, ¿vale? No te preocupes A ver si entra en o algo No piquean, bro No, no, no Ni piquean ni nada, ¿eh? No Lo pego se me ha quedado ahí, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Veja en mí? Nice Lo puedo marcar Pero no sé muy bien hasta qué punto Ah, bueno, pues mira Lo marco ¿Está adentro o se va? No, no Todos son otros fuera No sé si está buscando la cámara ¿No la ve? Creo que sí Creo que la acabas de ver Sí, vale, sí Es que al no sabernos las... Las zonas Vale, bien Has matado a... ¿Te molaría un... Una bomba así en el mapa del literal, Pablo? O sea, como esta A mí esta me gusta más que el VIP del literal, ¿eh? Sí, sí, mola Bueno, es que el VIP no tiene nada, vaya Ya Pero también es cierto que la de VIP Es porque tiene una ventana doble muy grande, ¿sabes? Y esta la tiene, pero en un lateral Está guapo en verdad, ¿eh? Es como si fuera un rewardito guapo ¿Lo ha visto? Lo ha visto a la derecha, ¿no? ¿Has pasado? Sí, sí Vale Sabes que tienes la ventana a tu derecha, ¿no? ¿Sí? Sí, esa No, sabía Te va a puse el de ventana seguramente, ojito Canteada ahí, no pasa nada, ¿eh? Pero te digo una cosa Se les llevan tres minutitos fuera, ¿eh? Con toda la calma Sí, sí Es en la derecha La ha liado Puerta, ahí está, bien Está más muerto, ¿eh? En principio debería ganar este Madre mía, tío Es que impresionante, loco No te preocupes No sabía que había ahí una ventana, tío Sí, pero lo guay es que, como has visto, está tapada, ¿sabes? Que no es como la ventana doble que está en vía Y pinto el medio y está abierta, no, no Vale, zona PSP Por lo dicho, me he estado gastando un montón de créditos R6 en comprarme skins Porque eso, tío, o sea, me aburre nuevamente jugar con las mismas esquinas así, ¿sabes? No sé Sí Un poco extraño Le van a quitar el revivio al final a la sociedad, ¿sabes? Es que le has pasado al muchacho este, ese tuit Y en el tuit no pone nada de eso, ¿sabes? O sea, literalmente le has pasado Claro, el tuit que tú le has pasado a Olet Simplemente dice Está firmando Bueno, no está firmando Está preguntando si se debería quitar o no, ¿sabes? Pero no dice que se quite o se vaya a quitar, ¿sabes? No, 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 no Sí, es que me ha respondido Es que él pregunta Ah, él pregunta, es verdad Claro Es que me ha parecido raro porque tú le has preguntado De hecho, se lo ha preguntado en español Sí, sí Dice, ¿es esto cierto? Digo, pero, ¿cómo que es cierto? En plan, él le ha preguntado Es como si ahora mismo, digo ¿Deberían gente quitar el tema de la reanimación de Sofía? Literalmente he dicho eso Que sí que es cierto que esa página es una página de leaks y tal Pero, pero bueno Entonces, digo, si está lidando una por eso Que es en plan, tío Sí, una pregunta de 2017, ¿no? Si no, es a lo que me refiero En plan, y todo porque se haya hecho viral, entre comillas, por un clip, ¿sabes? Hostia, lo que ha dicho el pavo, en verdad, a ver Hostia, tremendo, vamos Hostia, lo que ha dicho el pavo, tú ¿Qué ha dicho? ¿A qué te refieres? No, es que siempre, a ver El resumen me ha dicho que ese pavo muchas veces se inventa las fechas y todo Ah, vale Se inventa muchas cosas Yo lo que te digo Es normal Que por eso nos dimos cuenta de lo que tú y yo sabemos y tal Que él le promociones a tal Pero obviamente, si son competencias, sabe Hice más de 6 competencias de ese estilo Tío, me ha dicho una cosa al principio y digo, hostia, hermano Uy, se me ha explicado, ¿eh? Veo raro, ¿eh? Que ahora se lo quiten por la puta cara, tío Como es un personaje A ver, bajo mi punto de vista El tema de la reanimación de estas fechas no debería estar Pero, porque ya lo dijimos hace mucho tiempo Pero es un operador de 2017, bro Claro, claro No, se ha quitado ahora, ¿para qué? No, 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 no tiene ningún sentido Qué pereza gente, tío ¿Estás vivo tú? Vale Sí Estoy yo aquí, fuera de aquí, claro Vale ¿Estás vivo tú? Ah, vale, perfecto Tarda en la vida entera, tiene que atacar Muerto Te voy a ir conmigo, ¿vale? Vale, has muerto Nice ping ¿Te ha pasado aquí un drone? ¿Para PP? ¿No o no? Creo que sí En TV hay algún que otro que tengo por ahí Están por office Vale, dos en ping, dice, ¿eh? Vale, dos en ping Delante, delante, delante Uno muerto Otro más, vale Si quieres le piqueo, yo le picas tú, ¿vale? Vale, lo tiene en el ping Hostia, otra vez tengo el sonido a la topa, tío Buena, pablete Buena Sí, yo también, hermano Se me sube, tío Qué puta radia, bro Esto es el puto evento de Ario, tío No sé, tío Vale, y mira, aquí voy a irme con Nomad Que me compró una esquina ahí también Venga, a tope Va a ser el día de mostrar la esquina que me he comprado Como cuando vas al colegio así Todo contento porque llevas ropa nueva y tal Pues igual Pero eso Que ni Tachanka tendría que tenerlo Y por eso se lo quitaron Ni Sofía Lo único que debería tenerlo Para mi gusto Y siempre lo he dicho El tema de reanimación es Doc Y finca cuando estuviera reworkada Porque serían los médicos en ataque e indefensa, tío Porque es en plan ¿Por qué tiene que gastar Doc una hipodérmica en revivirse? ¿Sabes? Cuando él es el médico en sí ¿Y por qué Sofía puede revivirse tranquilamente? No sé, son cosas que no tienen sentido ¿El evento Legacy? ¿Qué evento era? Legacy en el que estaba todo de serie ¿De hace 5 años, no? Sí, pero bueno Que es lo único que han ver Un par de ACO y ya está Pues yo la ACO es la UMP, ¿verdad? Sí, sí Ya Es que encima ni eso Porque yo creo que la UMP no tenía ACO en su momento No, es que no tenía ACO Y por eso me río Sí, sí, sí Vamos a hacer un evento de hace 5 años Pero nos inventamos cosas Mientras somos, ¿sabes? La SMG-12 es literalmente La arma más popular, por así decirlo Con su ACO No la mete, ¿sabes? No Y todos los recoil actuales En vez de ser los antiguos, ¿sabes? Yo te digo Para hacer eso no hubieran hecho nada Sinceramente Lo jugué un día Para grabar el vídeo Y no volví en atrás Digo, ¿para qué? Digo, si es que para eso me meto los mods Y me meto a jugar a... Con la vaina esa, vaya A ver la esquina esta Pues vaya mierda Se ve igual No me cuesta haberme gastado nada Pero vamos Estoy aquí solito, ¿verdad? ¿Quién eres? La Sofía Vale Tengo otro pago detrás de bomba ¿Puede puseale? Ah, no No, no puedo Tengo que tirarme el dron, hombre Entramelo ¿Has explotado? Hay que ir aguantando ángulo a este, ¿vale? Hay unos pitos Vale, ¿he muerto uno? El último pitos, bueno Qué buena Esta gente no tenía info ninguna Pero sabía que 100% Tiene que haber una persona aquí Qué buena ¿Jugamos el juego de hace 5 años? Me dice Ipco, ¿sabes? No sé qué partido, ¿eh? A los de los mods Yo no te voy a dar... Bueno, se las di ya Pero se sacó la polla Ipco, tío Con eso Se sacó el aparato de respeto masculino Eso Recuerda Y... Yo sé, en plan Yo le... A ver, yo le sé qué partido Con respecto a Outrek Por todo lo demás No hice nada Pero por vagueza y por pereza, ¿eh? Porque podría haber hecho mil cosas Pero Pablo sí Pablo sí sé que... Coño... Si estuvo... Yo qué sé Un... Que estoy como dos semanas con eso Solamente, sí, sí Pero muchísimo, ¿eh? Porque además se acaba el vídeo de todo ¿De todo? Sí, sí Así era el fastpeak hace 5 años Así era el... Cualquier tontería, ¿sabes? Tipo... Que había cambiado Así eran las armas 2017, ¿sabes? Sí, el tema de los camuflajes Todos los camuflajes de tal Yo creo que te digo Si un día queréis hacer eso A mí, vamos A mí de puta mar Tipo... La lengua A mí eso me ve muy bien Es verdad, tío Perdón, perdón, perdón Eh, que no pasa nada De hecho, cuando yo diga algo Me lo dices, ¿vale? Porque a mí se me escapan Si es que tenemos tan acostumbrados O tan... Natural El tema de... No insultar, sino decir para la brota Pero no Tú imagínate que te está viendo Tu profesor ¿Sabes? Uy, hostia Pues hace poco me estuve viendo Tien por tien Hostia, lo puse en Twitter, tú Joder, vaya cachondeo, tío Ese día me fui a mi casa Vamos Joder Jolines No tienes mute ahora, ¿eh? Te rompo el ejudo si quieres, ¿eh? Sí, es perfecto Se ha metido, tú Vale, vale, entra, entra, entra Se ha metido y el... Uh ¿Quién era este? Oh, la Frosty Tú la has hecho muy bien la Frosty, ¿eh? Qué bueno, tú la has hecho muy bien, ¿eh? Qué tóxico eres, Pablo Matándome de cadena con pistola Tienes esa, ¿vale? No pasa nada Porque estamos buenísimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!